Nena No me claves Ya estoy harto de esperarte Nena, se hizo tarde No esperaste y te marchaste Nena No me claves Ya estoy harto de esperarte Nena, se hizo tarde No esperaste y te marchaste A veces siento que las cosas tienen que suceder Para aprender a trascender A veces siento que las cosas sirven para ver Lo que está mal, lo que está bien Nena Nena No dispares Ya estoy muerto Me mataste Nena No dispares No dispares Ya estoy muerto Nena, no dispares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!